El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, se reunió en Madrid con la Fundación Consejo España-Colombia. El mensaje trasladado a las empresas e instituciones españolas es claro. La recuperación económica de Colombia comienza a ser una realidad y sigue siendo una prioridad para el Gobierno. El ministro de Hacienda destacó los avances en estabilidad fiscal, la reducción de la deuda nacional y los déficits fiscal y de cuenta corriente. Además, detalló aspectos sobre nuevas oportunidades de inversión en infraestructuras, transporte ferroviario, salud y educación. España puede ser parte de ese motor de recuperación y los miembros del patronato de la Fundación Consejo España-Colombia manifestaron su interés en ello. Suscríbete al canal.